¿Qué vamos a hacer que los Madrigal y los Figueroa, en vez de terminar matándose, se reconcilien? Está bien. Acepto. ¿En serio? Sí, claro. Pensé que ibas a ser más difícil de domar, Potranca. No, que se me hace que sí te andas equivocando. Ni soy Potranca ni me has domado, ¿cómo la ves? Eso. Esa actitud me gusta, ¿sabías? Bueno, ¿y qué? ¿Me vas a invitar el mezcal aquí en la calle o vamos a ir a algún lado? Vamos. Ah, eso sí, de una vez te digo, yo no tomo mezcal de los Madrigal. No, no te apures. Yo tampoco de los Figueroa. Pues nos vamos entendiendo. No, me parece. Vamos. ¿Dónde están? Patrón. Oye, fuera casualidad, ¿no has visto a Rubina? ¿Eh? Un trabajador me dijo que la había visto por aquí. Bueno, sí, 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 lo que pasa es que estaba, vino hace rato a buscarlo. Pero ya, ya se regresó. ¿Se regresó a dónde? A la casa. Bueno. Gracias. Gracias. Esa es tu solución. Pues creo que es lo más justo, ¿no? No. Yo no sé si la palabra justicia existe en el vocabulario de los Madrigal. No existe, espérame. Aquí está la prueba. Tómale. Nuestras familias deberían de ser como estos vasitos de mezcal. Unir lo mejor de cada uno en lugar de andarlos peleando toda la vida. Salud por eso. Es una mala mezcla. Bueno. Pues tú y yo sabemos muy bien que un mezcal no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Para eso se necesita arte, paciencia, tiempo y buena voluntad. En eso estamos de acuerdo. Pero las esencias tienen que ser compatibles. Y estas no lo son. ¿Estás segura? Tú has acompañado a tu papá a echarle bronca a mi padrino. Y tú te has ido del lado de tu padrino, ¿no? Pues claro. Pues claro que yo también voy a hacer lo mismo, ¿no? Es mi papá. Tengo que serle leal a mi papá. Si no, ¿qué tipo de persona sería? Seguirle el juego como para ablandarlo. Eso deberías ser tú también de tu lado. No sé. Lo voy a pensar. Bueno. Mientras lo piensas, dale otro traguito. No, gracias. Yo tengo cosas que hacer. Oye. Pero si podamos ser amigo, ¿no? Primero paso. Ahora te toca a ti. Acuérdate que se necesita voluntad aparte de los dos. Ya veremos. Ay, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Te quieres quedar de burra para siempre? No, pero unas buenas vacaciones no me vendrían nada mal. Hola. ¡Gimena! Hola, Citlali. Hola. Hola. Te voy a presentar a mi hermano Néstor. Hola, mucho gusto, Néstor. ¿Y esta muchacha quién es? ¿Qué quiere? No te espantes. Soy amiga de Citlali. Y ya tenía muchas ganas de conocerte. ¿Y eso para qué? Porque el otro día pasé por aquí y vi a Citlali solita y me quedé muy preocupada porque una niña tan chiquita no debe estar sola nunca. No está sola. Está conmigo y yo la cuido. Pues, qué bueno. Solamente quería cerciorarme de que estuviera bien. Y Mena luego viene y me da mis vueltas a veces y también me deja comida. Me alegra que estés con ella. Una siempre necesita un hermano que la cuide. ¿Quién es un hermano? Sí. Sí, tengo uno y se llama Hugo. Así que me quedo tranquila de que estés con ella. ¿Necesitan algo? No. Nuestros papás nos mandan dinero y yo tengo un trabajo. Ah, qué bueno. ¿Dónde? Ahí con el señor, Jonás Madrigal. Pues, está suave. Si necesitan algo, igual a mí me pueden encontrar en la hacienda La Encantada. ¿Sí? Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Romy. Eh, necesito hablar contigo. Yo también. No te pares. Estuve buscando, pero no pude dar contigo. Sí. Eh, necesitaba espacio para pensar. Sí. Salvador, como te dije, esto de quedarte a vivir aquí en este pueblo es tu sueño, no el mío. Sí. Por eso ya decidí que es lo que quiero hacer. Mira, esto lo podemos hablar con calma. Podemos ver qué vamos a hacer con las cosas que tenemos en México. Digo, digo, si nos vamos a separar, yo creo que no lo vamos a separar. No, espera, 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 es que, es que yo no estoy hablando de separarnos. ¿Entonces? ¿En serio? No, al contrario. No, al contrario. Mi amor, ya decidí que quiero que compartas conmigo tu sueño de quedarte a vivir aquí en Matatlán. ¿En serio? Ajá. Además, mi amor, tú tienes razón. Yo puedo trabajar en mi boutique virtual desde aquí y lo único que necesito es internet y computadora. Así que me quedo contigo, baby. Te estoy esperando que me digas algo. Te acabo de decir que me voy a quedar aquí contigo. Sí, sí. Lo que pasa es que me sorprendió muchísimo tu decisión. Sí, te ves bien contento, ¿eh? Ahora, ¿sabes qué? Si de verdad ya no quieres seguir con nuestra relación, solamente dímelo. No tienes por qué poner esa cara de mortificación. Lo único que yo quiero es que tú seas feliz. Romy, a ver, espera. Romy, Romy. A ver, sí me da gusto, en verdad, sí me da gusto. Nada más que por la discusión que tuvimos ayer yo pensé, ven, que ya no querrías estar conmigo, eso es todo. Ay, baby, pero ¿cómo puedes pensar que yo ya no quiero estar contigo, mi amor? Es más, si tomé esta decisión fue precisamente para demostrarte lo mucho que te amo y que mi proyecto de vida está donde tú estés. Sí. Lo único que te voy a pedir es que, por favor, pintes tu raya con Jimena. Porque lo único que ella quiere es aprovecharse del cariño que le tiene tu papá para sacar provecho. Pues yo ya no estoy tan seguro de eso, ¿eh? ¿Por qué lo dices? Porque yo sí creo que Jimena quiera a mi papá en serio. Ay, yo lo dudo mucho. Sí, lo único que quiere es sacar beneficio para ella, para su mamá, para su hermana, para toda la familia. Si tiene el interés pintado en la cara. Bueno, está bien, voy a intentar tomar mi distancia, ¿ya? Sí, gracias, mi amor. De nada. Me parece muy bien. Ya te darás cuenta de sus verdaderas intenciones. Y yo voy a dejar que tú solito abras los ojos. Pero ya, 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 no quiero que hablemos de ella. En eso estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa que te quiero pedir, mi amor. Ajá. Quiero que pienses sobre lo que hablamos. Sobre si en verdad quieres tener un futuro conmigo. Porque si es así, yo digo que deberíamos de formalizar nuestro compromiso. Rami, es que no creo que sea el momento. Espera, espera, de verdad, yo no te voy a presionar con la fecha ahora. Entiendo perfecto por lo que estás pasando y también tu familia. Pero cuando todo esto se calme un poco de verdad, me gustaría saber qué es lo que va a pasar con nosotros. Muy bien, bueno. Gracias. Tú sabes que yo siempre voy a estar ahí para ti, mi amor. En lo que necesitas de mí, nunca dudes en pedírmelo. Ay, Jimena, ¿por qué se tarda tanto tu mamá con mi chivita? ¿Y si me la embrujaron? ¿Por eso no habla? No, 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 a ver, cálmese, doña Lala. Mire, mi mamá es bien atinada y ahorita seguro le dice lo que tiene su nieta. Sí. ¿Tú crees? Tranquila. Ay, chivita. Diosito lindo, ¿pero por qué lloras? ¿Qué tiene? Pues, ¿qué pasó, pues? ¿Me lo hiciervalo? No, la chivita no está embrujada. Esta niña lo que tiene es que está embarazada. ¿Qué? Dios mío, pero es una niña. No, 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 eso no puede ser. Pero si la chivita vive conmigo, ella no tiene novio. Ella no se separa de mí. Chivita. Chivita. ¿Quién te hizo esto? Te obligó. Dime. No te preocupes, no te preocupes. Todo va a estar. ¿Estás llegando? Sí. ¿Dónde estabas? Eso es asunto mío, ¿no? Supongo que ya vas a descansar. Hombre, que descansen las gallinas. Aquí nunca se deja de trabajar. ¿Todo bien? Sí. ¿Por qué no habría de estarlo? Bueno. Salvador, ¿por qué crees que eres el centro del mundo y que todo gira alrededor de ti? ¿No te creas tan importante, patroncito? Los demás también tenemos nuestros problemas. Mira, yo sé que no te tengo que dar explicaciones, pero... Romina se va a quedar a vivir en la hacienda. ¿Y? Pues qué padre, ¿no? Si quiere que se traiga toda su familia. Igual el que los va a soportar eres tú. Es tu novia. Sí. Quería que te enteraras por mí, no por nadie más. Gracias. Pues ojalá se casen pronto y tengan muchos, muchos hijos y... Y así me dejesen molestar. Me supo dar razón, ni siquiera herendirá. Tu madre está muy preocupada por ti. No quiere que estés cerca de Jonas Madrigal. Estuve haciendo varios pendientes allá en el pueblo y... De hecho, sí me topé con Jonas y tuve una plática muy interesante con él. ¿Ah, sí? ¿Por qué no me dijiste que estuviste platicando con él? Porque no es asunto tuyo. Ya te dije que ese imbécil es nuestro enemigo. ¿Por qué no lo entiendes, Jimena? ¿Que no habíamos quedado tú y yo en que no nos íbamos a meter en la vida del otro? Pues sí, pero si se trata de un madrigal... Yo a ti no te voy a dar explicaciones de nada. A mí no, pero a mí, papá, sí. ¿Y qué crees que estoy haciendo aquí? ¿Eh? Pero si me dejaras hablar... Es que insistes todo el tiempo. Ya, suficiente, Salvador, por favor. Déjala hablar. Anda, mija. Dime lo que me tengas que decir. Mire, padrino, yo no le quiero jugar chueco a nadie ni que luego se vayan a enterar por otro lado. Por eso quiero decirle que... Jonás Madrigal me gusta. Y me quiero dar una oportunidad con él. Ok.